Ajá, homenaje a Federico y su combo latino con Germán Oliveira y Magia Caribeña, otra vez Me llaman el Pumbanchero porque me gusta la rumba Si repican los timbales yo les bailo un alzangrunga Me gusta bailar joropo, una guaracha o la plena Y si es con una morena yo bailo bien cosa buena La gente forma montones cuando me miran bailando Porque yo gozo a millones cuando me tocan un mambo El ritmo más cadencioso que yo bailo es el bolero Por eso es que por doquiera me llaman el Pumbanchero Pumbanchero soy Pumbanchero, Pumbanchero, Pumbanchero Ajá, Magia Caribeña, otra vez Y Germán Oliveira, Casina Venezuela y Puerto Rico, otra vez Vaya, Pedriquito A gozar ahora Un panchero soy La trompeta mayor Un panchero soy Un panchero soy Sin valero Yo en Santa María Arrollamos con mi pal Arrollamos con mi pal Eso es así Federiquito A los ojentos Rico Federico Junior Con esa gente a bailar Con esa gente a bailar Con esa gente a bailar Enciéndelo ahora Vaya caribeña Vaya caribeña ¿Cómo? ¿Cómo que no? ¡Salsa! ¡Qué rico! Así Vaya Federico Esto es pa' ti papá Y el papá de la salsa De Venezuela No me paren el ritmo Que aquí voy Un panchero soy Cantando sabroso Bailando con magia caribeña Un panchero soy Irmán Olivera Desde Puerto Rico Da la cena Un panchero soy Que dale pa'lante Dale pa'lante Que llegó el panchero Un panchero soy A gran paso caballero Que llegó el timbalero Un panchero soy Con el sonero Tocando mambo Un panchero soy Eh, eh Otra vez Magia caribeña Desde Venezuela Para el mundo Irmán Olivera Desde Puerto Rico Siempre dando la cena Ah